Ya no responde ni al teléfono Vende de un hilo la esperanza a mí Yo no creí jamás poder perder así la cabeza Porque de pronto ya no me quería Porque mi vida se quedó vacía Nadie contesta mis preguntas porque nada me queda sin él Se fue, se fue el perfume de sus cabellos Se fue el murmullo de sus silencios Se fue su sonrisa de fábula Se fue la dulce miel que probé sus labios Se fue, me quedó solo su veneno Se fue y mi amor se cumplió de hierro Se fue y la vida con él se me fue Se fue y desde entonces ya solo tengo lágrimas Encadenaba noches de locura Hasta la casa del Choy y de Acone Toda una vida no va a estar sin él En mi verano ya no sale el sol Con su tormento a todo lo destruyó Lo viento en mil pedazos esos sueños que construimos Se fue, se fue y mi amor se cumplió de hierro Se fue y mi amor se cumplió de hierro Se fue y la vida con él se me fue Se fue y nada más como la sé Si eres estrella, usted debe apuntarse de un mil Aunque sé que entre él y yo el cielo Tienes solo nubes negras Le rogaré, le juzgaré, lo juro le encontraré Aunque tuviera que buscar en un millón de estrellas En esta vida oscura, absurda, sin él Siento que se ha convertido en centro El fin de todo mi universo Si tiene el límite el amor lo pasaría por él Y en el vacío inmenso de mis noches Yo le siento Me amaré Como le pude amar la vez primera Que un beso suyo era una vida entera Siguiendo como me pierdo por él Se fue, se fue, se fue el perfume de sus cabecos Se fue el humillo de sus silencios Se fue su sonrisa hebabar Se fue la dulce miel que come en sus datos Se fue, se fue, se fue Se fue, se fue Se fue, se fue Y la razón no lo sea Se fue, se fue 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 Gracias.